Sorpresa mayúscula, Pep Guardiola va a por Adrián Rabiot. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pep Guardiola se ha marcado como objetivo para el próximo mercado de invierno aprovechar la situación de Adrián Rabiot. Es cierto que el Barça también estaba muy interesado en él y que así es sin robar con el PSG. Por eso Guardiola, su entorno se ha reunido con su madre y agente. Vamos a contar cuál es la información que han transmitido los compañeros de RMC Sport y qué puede pasar con Adrián Rabiot. Su situación está en el aire, como hemos comentado. Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal. Lo puedes hacer justo aquí debajo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con toda la actualidad en el mundo del fútbol. Vídeos como este y vamos que... ¡Empezamos! Adrián Rabiot acaba de contrato con el PSG y no está por la labor de renovar con el equipo parisino. Según las últimas informaciones de RMC Sport, Rabiot no quiere renovar con el PSG. Le han hecho ya dos ofertas y las dos las ha rechazado. Las dos llegaron, por cierto, a lo largo del pasado mercado de fichajes. De momento sigue siendo jugador del PSG, sigue siendo importante en los planes de Tuchel. Pero hay cierto nerviosismo por parte del Hekena. Será que la IFI porque uno de sus jugadores franquicia, como es Adrián Rabiot, de 23 años, sigue con el futuro aún por definir. En el PSG quieren hacer todo lo posible para que su futbolista siga, para que Rabiot no se marche del equipo parisino. Pero saben que es bastante complicado, ya que Rabiot no está por la labor de renovar con el PSG. Parece que las negociaciones están prácticamente rotas entre el equipo parisino y el entorno de Adrián Rabiot. Su madre, Veronique, parece ser que ya no quiere escuchar más ofertas procedentes del PSG y que tanto el futbolista como su entorno han decidido ya dar un cambio de aires a su carrera. Parecía que el Barça era el equipo predilecto por Rabiot, pero se ha entrometido dentro de esa negociación Pep Guardiola. Y es que el Barça tenía el ok del futbolista y el ok del entorno, pero está claro que el PSG no iba a permitir su salida hasta que no acabara contrato. El verano pasado fueron a por él, no lo consiguió el Barça a fichar y de momento sigue siendo jugador del PSG. Por eso ahora mismo Pep Guardiola se ha fijado en él, porque tiene un mediocentro y se le informa Manchester Evening News. Hace unas semanas parece ser que el entorno de Pep Guardiola se reunió con el entorno de Rabiot para decirle que el entrenador español de entrada de San Pedro quería fichar a Adrián Rabiot para su Manchester City, que era un relevo generacional para Fernandinho, que ya tiene 34 años, y ha visto en Rabiot el futbolista perfecto para sustituir al brasileño. Lo que hemos comentado justamente el verano pasado quería fichar a Jorginho, el propio Pep Guardiola, pero al final Jorginho se fue al Chelsea, por eso Guardiola ha puesto ahora sus ojos en Adrián Rabiot. Se ha reunido con él, le ha dicho que quiere ficharle y de momento Rabiot no le ha dicho nada, ni si quiere o no quiere fichar por el City. Simplemente le ha dicho Guardiola eso, que si finalmente se quiere marchar el PSG van a ir a por él, pero también es cierto que el Barça está rondando al futbolista francés desde hace ya bastante tiempo. De hecho cuando se fue Neymar intentaron incluir dentro de su operación a Adrián Rabiot sin tener ningún éxito. Rabiot gusta mucho a Guardiola por su juventud y porque es un futbolista muy polivalente, cree que a su estilo de juego se puede adaptar a la perfección y por eso el entrenador va a por él, por eso el propio Pep Guardiola le da igual que esté negociando con el Barça o con quien esté negociando, es una oportunidad de mercado única porque acaba contrato ya de ya, y por eso Pep Guardiola se habrá marcado el objetivo de fichar a Adrián Rabiot. No sabemos qué puede pasar, el Manchester Evening News dice que Guardiola va muy en serio a por él y que sería incluso su prioridad de cara a la próxima campaña, porque tiene que incorporar un medio centro lo antes posible. De hecho menciona que si pudiera incorporarlo en enero lo haría siempre y cuando el PSG le permitirá su salida. Parece que Rabiot no quiere renovar con el PSG y de momento tiene contrato con el equipo para ir, sino hasta final de temporada, por lo que no habría que descartar que si finalmente llega un acuerdo con el Manchester City, con el Barça o con cualquier otro equipo de los muchos que están interesados en él, se quede sin jugar toda la temporada hasta que acabe contrato y finalmente se vaya a uno de estos equipos. Será difícil el futuro de Rabiot, será difícil también su situación en el PSG, pero por supuesto cuando eres un profesional tienes que estar a la altura de los acontecimientos y pese a que hay el equipo rondándote tienes que dar la cara por tu club. Ahora mismo el club de Rabiot es el PSG y por lo tanto debería quedarse ahí y hacerlo lo mejor posible, pero por supuesto cada vez se le relacionan con más equipos y parece que el Manchester City es el último que se ha interesado en Rabiot y Guardiola se ha reunido ya con el entorno del futbolista buscando cerrar su fichaje. Y nada, básicamente esta es la información sobre la situación futuro de Adrien Rabiot respecto al propio Pep Guardiola, a ver qué pasa, a ver si se lo ficha el Barça, le ficha el City o qué pasa con Adrien Rabiot, lo mismo se queda en el PSG, vete tú a saber, me gustaría conocer tu opinión y la puedes dejar aquí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, nos vemos en el siguiente, ¡hasta luego! Gracias por ver el video